Hola, buenas a todos, amigos del canal de Lomag, yo soy Lomag y pues el día de hoy vamos a Real de 14 Estoy aquí con mi primito Que es el que está aquí en la casa, mi abuela está dormida, mi hermana está dormida, mi abuela está dormido Todos están dormidos, nada más está él ¿Qué tal? Estoy grabando el inicio del canal O sea, en todo está mi abuela Ya ahí voy, mami Cuídense mucho, por favor Ya, mamá, chao Cuidado, eh Sí, mamá, ya está Y pues hoy nos vamos a Real de 14 ¡Woo! Garro Aeropuerto El Malacate Como parte pues del proceso, el cual es del viaje Tengo que ir a agarrar el autobús porque no tengo garro Ya vamos en camino Miren quién está ahí Venimos a comprar aquí en la tienda ¿Cuál es el viaje? ¿Eres de todas? Sí ¿Un profesional? En el Lobo Mac Ya hemos llegado a Walmart Aeropuerto Ya está la banda esperando Ya tenemos a los primeros ¿Qué onda? Moi, mi novio, Arturo ¿Qué onda? Moises Es que es YouTube Milagros ¿Qué pedo? Ocho 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 Vamos ¿Qué onda, Felipe? No, nada más No sabían lo que significaba extrema En el año 2019 2019 Huracanes Tornados Estamos llegando A través de 14 Wow, qué frío Yo soy una persona que me encanta el frío Me fascina el frío Odio el calor Lo detesto Y este clima es para mí lo mejor Me encanta el frío ¿Qué pasa el frío? Sí, no A cuánto estaríamos, güey Vamos a explorar más por acá Para ver qué hay Se ve chido la piedra Es como que Está bien acomodada Acomodada para Pues está bien acomodada Está chida, está chida Bastante, demasiado Antiguo aquí Wow, qué chida ¿Qué pasa el frío? 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 La estructura debe ser como que muy antigua, el malacate local 19. ¿Qué tiene frío? Siento los pulmones bien o menos. Estamos trabajando, wey. ¿Hace frío? ¿Hace frío? Vamos a unos. Ya nos vemos en estas camionetas. Vámonos. 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 Vámonos especialistas. ¿ admitazar entrecédates? NUENTIDOS SONOS DE OLVIDAD. Vamos a mostrar lo que esté en este lugar. Vamos a cantar... Diselito scatter. Si puedes que vernos en el lugar. Vamos a matar, no. Mire, y levanta y heけど a mi me levantar ya. 'll… ��로zamos en plenera. Listo, ya hemos llegado Ahora vamos rumbo para la iglesia, bueno chido, ya salimos como 20 veces, van a salir en el canal ¿Qué canal? Lobo Mac Chido, ¿Quieren las pomadas? Pabrica de pomadas, de chándole 14 Listo Vamos aquí, en Raleca 14, Real Books, super original, chido ¿Ya la Mariana se nos perdió? Ah, la miren, no hace frío Ah, está bien chida Mira, ahí está la Mariana Mira, está milagros Uniclacoche y nopales ¿Te opino de coche? No, de temporada no tengo niña Listo, ya llevan las gorditas. Paseo de Willy, vamos al paseo de Willy, o sea, da un recorrido por Real de Catorce. ¿En donde me siento? ¿En donde voy yo? ¿En donde me siento? Ahorita venimos. Ahorita venimos por ti. ¿Te quieres morir o qué? ¿Te quieres morir? Sí, sí que sí. ¿A 10 de velocidad? 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 ¿A 11 de velocidad? ¡Escremo! ¡Escremo! ¡Escreva la carretera! ¿Acaso dijo peyote? Hemos llegado muy lejos Esa es otra comunidad pero pertenece a Real ¿Cómo se llama? Estación 14 Estación 14 Mire, abajo está el peyote Es la bolita esa que está ahí ¿Ah, esa? Esa me da ¿Puedo arrancar? No, supone Es un delito federal Oh, ¿delito federal? Ajá ¿Y como cuántos de la multa? 5 o 10 años de cárcel Sin derecho a fianza ¡A la bestia! Miren, ahí está otro de aquel lado Pues puede ser en alcohol o en pomada, todo eso Golper, torceduras, cualquier tipo de olor Pues miren amigos, esto es uno de los tantos pillotes que se encuentran en el altipano potosino Hay tres tipos de peyote Peyote macho, peyote hembra y peyote brujo El peyote macho tiene 5 gajos La hembra tiene 6 en adelante Y el brujo es ese puntegudo que está ahí Ese peyote no recomendamos tenerlo común Porque se contiene mucho alcaloide Y puede llegar al grado de dar las convulsiones y morir Es por eso que no lo van a comer La forma correcta de cortar el peyote solamente es cortar la pura cabecita Lo puro verde Se le quita la pelusa, slice, nada más come Después de 45 minutos va a ser indigestionado en el estomago Y después no empezará a omitarlo Después no empezará a antir el efecto El efecto que tiene es el alucinógeno Muchos de estos peyote pues ya ahorita está en peligro de extinción Y ahorita por cada peyote que corten sin permiso Son de 5 a 10 años de cárcel Y va a depender de lo que sea el tamaño Espero que van a estar acá en el corte Nosotros tenemos la obligación de que si es donde nos quedan en el jeep O cualquier otra persona, corta a algún peyote Tenemos que reportarlo con las ultrales Y pues ya se recusen ellos Muchos de estos peyote, mucha gente lo agarran para hacer lo que es la mezcalina No dicen si ustedes la conozcan ¿Sí o no? La mezcalina es lo que primero es el peyote por el previsado Mucha gente también lo agarran para hacer lo que es la primera peyote No dicen que según arriba en realidad 14 Según venden esa pomada ¿Sí o no? Eso no ha que ver con el peyote Hay una que solamente es de peyote Esa la pueden encontrar en el polítor de los 14 Un polítor lo va a ver de que ustedes acaban de pasar arriba Hay un grupo de otras personas que sí que hacen lo que es la pomada de peyote Y el champú de sangre grado Ellos están asociados con el gobierno y con las asociaciones guicholes Hay desde el consentimiento de poder cortar 3 peyotes mínimo Cada mes, cada mes están cortando 3 peyotes para hacer esa pomada Esa pomada lo que contiene es Ártica, rompera, gorruda La gorbenora que puede ser esa planta Y lo contiene también es el peyote Pero no le pueden poner el nombre de pomada de peyote Porque según el producto se liga Entonces para que ustedes no se metan en problemas con lo que no se cometa Pues le cambian el nombre por el alcatraz Eso es como esa pomada Sirve lo que son golpes, torceduras, emisiones en la piel, riumas, calambres Cualquier tipo de dolor Es que le dan esa pomada Y el champú de sangre grado La sangre grado viene siendo de esa planta Esa planta sirve para hacer un champú El champú es para prevenir la caída del cabello Y para prevenir la caída del cabello Fortalecerlo, que le salga más Le da brillo, le da volumen Y aparte los avisa De cabello caído vuelve a salir ¿Cómo se llama? Sangre grado ¿Sangre grado? Sí, es para lo que sirve el champú Pues el champú y la pomada Pues ese aquí me lo dejan Por si a ustedes les gusta Checarlo, llevarlo y comprarlo Ese aquí me lo dejan en venta Por si a ustedes les gusta Comprarlo Y pues miren El peyote pues pertenece a los huicholes Los huicholes pertenecen a lo que es el centro de quemado El centro de quemado El centro de quemado viene siendo De este centro de puente agudo Hasta que está a su derecha El más alto Es donde van a ser los huicholes Sus rituales Ahí vienen quemados Desde Nayarit El interno peyote Todas están en el centro de quemado Y bueno, bueno Está a 6 kilómetros Que se llama el más grande Está al otro lado Ahí se acampan de noche Y le vienen empezando A seguir por todo el cerro Arriba lo que se encuentra Es una iglesia Y aparte la iglesia Es un círculo ocho de piedra Desde que si tú le tienes El mero centro del círculo Que le viene a tu barro Lo que empiezas a recuperar Es que se empieza a elevar De la energía que se va a traer Eso es otro recorrido Que hay que hacer Para estar al caballo caminando Es parte del recorrido Y recorriendo que es el peyote Entonces pues No sé si ya no estás Tengo la duda Alguna pregunta que sea Pues solamente una recomendación Y si uno le te fuera a cortarlo Entonces para que no se les haga fácil Cortarlo ¿Cómo te llamas? Francisco Hemos llegado aquí a unas vías Unas vías del tren Unas vías que van a unas minas Ahí ven que dice 14 ¡Vamos para las minas! ¡Vámonos! Estoy comiendo unas clackers Unas clackers Ahora los peco de arriba Se ve bien chido ¡Woo! Aquí hay un cementerio ¡Woo! ¡Qué onda! Como un montador mecánico Maravilloso ¡Woo! ¡Hemos llegado! Son las minas, ¿no? Respeto Aquí vienes a observar Y disfrutar del paseo Si quieres respeto Por favor, respeta No cortes ni rayes Atentamente Minera real Buen anza Por ahí pueden pasar ¿Ves? ¿Ves? ¿Aquí? ¿Aquí? No, no, no Acá hay otra, acá hay otra Acá hay otra A ver, dice. ¿Vas a salir de por el lado? No. Vean esta parte. Eran como unas casas, yo creo. Vamos a esta parte. Exploración urbana. Esto era como que una casa. Pero se fue deteriorando por el paso del tiempo. Ahí vemos los aeroglíficos de los ancestros. ¡Ay, niño! Vamos a esta parte. Está muy deteriorado. Muy deteriorado. ¿Deteriorado? ¿Deteriorado? ¡Deteriorado! ¡No sé decir deteriorado! Aguas, aguas, aguas. No, esto se va a caer. Pásala para allá. Sí se va a caer, güey. Esta casa se va a caer en cualquier momento, así que mejor vámonos de aquí. No te agarres de la tabla porque se cae, güey. Esto se va a caer en cualquier momento. Creo que no podíamos pasar peligro. Aquí hay una vista, ¿no? A la pesta, güey. ¿Qué era ahí? Tienda de raya. Tienda de raya. Se llama la casa de la raya porque no es lugar de dar dinero, nada más ponían en la raya. Sí. Ah, sí. Allá. Sí, así. ¡Ay, mira! ¿Ves a trabajar aquí? Escucha al niño. ¿Dónde? Sí. La mina. Mira. Aquí presenta una monedilla. Aquí presenta una monedilla. Hay una moneda. ¿En medio? Ajá. Aquí la gente lanza sus... No se ve nada. No se ve nada. A la camioneta. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las... Las camionetitas. Ya vamos de regreso. Ya vamos de regreso. Fuentecini. Ahí está la cascada. Hemos llegado a ajustar la población, las casas y todo eso. Hemos terminado el recorrido y vamos de nuevo para acá. Vamos para... Plaza de Toros, Panteón Palenque. Para allá. Aquí podemos ver las alcohólicas. ¿Cuál es? Son tal para tal. Aquí en Micheladas, el Diego. El Diego. El Diego. ¿Diego, verdad? Ajá. Ajá. Está bien lo que se puede decir. Pero no me hace ni una de... No, hombre. Un pedacillo. Debería ser. ¿Cuántos años lleva que le dicen así? Diez. La calle. Ya que no es bastante. Después de una larga caminata ya casi llegamos. Bueno, creemos casi llegar. Ya llegamos. Yo creo que es aquí. Estoy bien cansado. Hemos llegado aquí al cementerio y a la iglesia. Se llama la iglesia Guadalupe. Esto es un proyecto de memoria. ¿Están? ¿Strál es un proyecto de memoria justo al En el 1600 la gente no tenía dinero para montar campas, cuando se les volvía a un familiar lo velaban en la noche en sus casas. Mira aquí está la Plaza de Toros, ahí como que la gente se viene a acampar a dormir. Vamos a la Tlazuki. Vamos a ver cómo se llama la plaza, se llama Plaza de Hidalgo, septiembre de 1885, la donó el sargento Arcadio Silva en 1963. En este lado está el kiosquito, unos indigentes. Hace rato estaba yo ya, pero allá había sombra. Ahorita que me levanté estaba con el sol, entonces ya me vino acá la sombra. Me eche un sueñito, vamos aquí abajo. Vamos aquí arriba a la presidencia. Vamos aquí arriba a la presidencia. Otra iglesia. Ya, pues ya es lo último. Muy bellos paisajes, muy bello clima, neta es un clima demasiado, demasiado rico para mí. A mí me encanta, me fascina el frío. Vean solamente esta vista. Todo eso recorrimos hasta por acá. Neta es un pueblo, neta es un lugar muy bonito, demasiado chido. Como para venir con familia o venir con la novia, venir a visitar, venir a conocer. ¡Vámonos! Listo, ya nos vamos. ¿Qué onda? ¿Descansaste? Sí, tengo calocha, wey. Así es, mucho calocha. Demasiado. Demasiado. Demasiado calocha. Ya hemos llegado a la salida. Hace rato vieron en la mañana, ahorita está en la noche. Hemos llegado a la parte final del video. No creo que se vea nada. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten aquí va a quedar otro video. Quieren que haga. Ya saben quién viene un bluomac. Hashtags muy liberales, estos legendarios. Bye.